Prevente, alma mía, cuando de este mundo partas, cuenta a Dios, tienes que dar, pasarás por el valle de Josafá, allí encontrarás al enemigo malo y le dirás, detente, Satanás, que vengo fortalecido con treinta y tres cruces y treinta y tres aves marías que crecí en la víspera y día de Nuestra Señora la Virgen María.